El nombre del Banco Local surge de esta banda de amigos que siempre nos dedicamos a la música y confluimos en lo que es Tierra Soñada, que es nuestro lugar y nuestro espacio en donde siempre compartimos como músicos, ya sea cada uno en su distinto rubro musical o proyecto, ya sea personal o con otro tipo de banda. Entonces, a partir de ahí, lo que logramos nosotros fue, hablando, cuando nosotros nos juntamos los hombres, sobre todo aquellos que nos gusta mucho el fútbol y la música, nos dedicamos a esto, entonces la charla es de fútbol y de música. De ahí salió la gana de hacer por ahí alguna música que nosotros no la hacíamos, cada uno en su banda en particular, en la que participa, porque teníamos distintos proyectos. Y entonces ahí surgió ese nombre, ¿no? Como el Banco de Suplentes. Nosotros decimos nuestro eslogan, el espacio sideral de una banda suplente, una banda que se armó para hacer una música que por ahí no tocaba en otro lado, primero haciendo algunos covers, nos juntamos para hacer algo de samba brasilera y qué sé yo, alguna roda. Y hoy, ya a dos años de haber comenzado, tuvimos la oportunidad de seguir proyectando, de seguir creando y hacer nuestros temas propios, ¿no? Y bueno, ya se ha conformado este banco local teniendo este amor por el fútbol de la provincia, de los equipos de acá, de Misiones. Y bueno, es un homenaje más que de otra cosa, porque nosotros de fútbol lo podemos hablar mucho. Opinamos como todo de fútbol, como todo técnico, pero más que nada tratamos de disfrutarlo más que de otra cosa. Claro, seguro. Bueno, acá está mi compañero de trabajo, Cristian Paniagua, que está atento a toda la música. Cristian, te voy a pedir un favor. ¿Será que podés pasar un toquecito esta canción Serenata Guaraní Antonio Franco? Hablando de fútbol, ¿no? Cristian, vamos a escuchar un toquecito de esta canción que ustedes elaboraron hace un tiempo. La escuchamos un poquito, a ver. Amor, que vas creciendo, amor. Que vas creciendo en esta frágil madrugada. Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el fútbol. Bueno, Serenata Guaraní Antonio Franco, dejamos ahí nomás, le dejamos con ganas a la gente que por ahí quiere escuchar la canción enterita. Matías, homenaje a una institución legendaria bien nuestra, bien misionera. Exactamente, es una canción de amor al fútbol, más que nada. Es un tema que lo hizo Marcelo Cusé, pues uno de los más grandes hinchas acá de Guaraní. De chicos somos, algunos somos hinchas de Guaraní, otros son hinchas de otros equipos. Como tenemos un mix bastante grande, entonces también concluye en eso la banda, ¿no? La integración de ese, que puede llegar a ser un tercer tiempo de cualquier partido en el cual pueden venir distintos equipos. Esta canción en particular, sí, es una canción para Guaraní Antonio Franco, que la pudimos sacar el año pasado. Tiene su videoclip, un homenaje, ¿no? Un homenaje a un club que ha sido, como varios de la provincia, muy importante para nosotros. Te cuento que mientras estamos charlando, estamos pasando justamente el video, el clip de esta canción dedicada a Guaraní Antonio Franco. También estamos viendo imágenes del grupo, ¿no? Contame, Mati, ¿cuál es el estilo, digamos, que musicalmente hablando, que identifica al banco local? Porque hay mucho de base de samba en el grupo, en las canciones. Bueno, sí, nosotros tenemos que aceptar, nosotros tenemos esta influencia, ¿no? Del Brasil, del Paraguay, acá en la provincia, y tratamos de hacer esto que no sabemos si es samba o no. Tenemos esa base en la cual comenzamos a hacer esto, logramos estos sonidos, logramos esto que va saliendo. Las canciones también se van armando así, puede haber empezado con el cabaquiño, puede haber empezado con la guitarra, puede haber nacido a través de alguna base de percusión, y de ahí se va armando la canción. Bueno, nosotros hacemos música que también es del litoral, popular, y más que nada intentamos hacer algo que sea, ¿no? Así, este estilo alegre, movido en el cual cada uno pueda poner su impronta, ¿no? Cada uno de los artistas que componemos el grupo. Bueno, si hablamos de instrumentos, nombraste el cabaquiño, nombraste la guitarra, pero también hay otros, como el saxo, ¿no? Exactamente, tenemos a Alejandro Náñez, un gran saxofonista, la verdad que así como en la selección uno tiene la posibilidad de tener a Messi, nosotros le tenemos al Messi exacto a la provincia, y es un placer, por supuesto, y ese es el estilo del banco, que confluyan esas cosas. Después tenemos en el saxo a Matías Franco, en la percusión a Matías Orihuela, Pablo Aguirre también en batería y percusión, en Marcelo Cucentro, que es la producción, cabaquiño, guitarra, y bueno, yo trato de ponerle un poco el tema de la voz. Bueno, precisamente la serenata guaraní Antonio Franco, ¿en qué lugar grabaron esa canción, ese clip? Ese clip se lo grabó en el estudio de Tierra Soñada, con algunas imágenes y tomas que hay de la cancha, de guaraní, lo que es el clip, ¿no? La canción lo grabamos también en el estudio de Tierra Soñada, donde se han hecho todas nuestras producciones. Ajá. Bueno, el caso aparece también en varias canciones, por lo menos estábamos escuchando, a ver, si no mal recuerdo, en El Sabor, la canción El Sabor, aparece Christian Wagner, cantante, el que fuera el cantante de La Ruta 66, ¿no? Ajá, exactamente, sí, con Christian tenemos una hermosa relación, en la cual ya tuvimos la oportunidad de invitarle en dos canciones, bueno, una de las cosas perfectas, y la grabó integralmente él, y después le invitamos para hacer este feed con El Sabor, que es la otra canción que compartimos juntos. El banco local también es eso, o sea, hoy somos estos cinco titulares, que estamos, digamos, fijos, pero la idea es que cuando se pueda, se arme en un show en vivo, lo que sea, tener invitados que puedan sumarse con su equipo favorito, es simplemente ponerse la camiseta, así que cuando tengamos una candelaria, supongo que vamos a sumar la candelaria, también, porque también es parte de acá, ya sea de Oberá, de donde sea, es eso también en el banco, un día puede haber más percusionista, porque está una banda que también por ahí se presta a que haya más percusión, y bueno, es eso, compartir. Bueno, y ¿cómo se puede seguir a la banda, al banco local, a través de las plataformas, qué redes? Bueno, en redes sociales, en Instagram, somos el banco local, en Facebook, el banco local, ok, y después en todas las plataformas digitales de música, ya sea Spotify, versión obviamente premium o gratuita, en YouTube, en Apple Music, en Claro Music, en todas las plataformas de música en las que cada uno ocupe, puede escuchar toda la discografía del banco local, en donde pueden encontrar, tanto el año pasado durante la pandemia, sacamos un disco instrumental también, y después tenemos todo lo simple nuestro que hemos ido sacando en este transcurso de tiempo.